La prestadora de servicios de salud violenta la ley de seguridad social al no revisar ni actualizar anualmente las tarifas que desde el 2007 no son reajustadas según el presidente del gremio médico. 600 y pico de pesos por internar un paciente, 600 y pico de pesos nos pagan por internar un paciente, usted le pasa visita dos y tres veces al día y le pasa visita al otro día y después en cuatro o cinco meses te pagan 600 y pico de pesos por un día de internamiento. El doctor Waldoriel Suero dijo que la ley 8701 solo ha servido para beneficiar a las ARS, tras señalar que el ministro de Trabajo votó a favor de que la receta no se despache a los pacientes cuando el médico que la haya indicado no tenga código. Es que hay mucho poder, esta es una lucha difícil, estamos enfrentando el empresariado dominicano, los grandes banqueros. Además el galeno cuestionó la posición de la FIJUS que calificó inoportuno establecer un paro que hasta el momento se extenderá por una semana. Si FIJUS no sabe que la ley dice que los honorarios y tarifas de los médicos hay que revisarlos todos los años porque FIJUS no ha salido en defensa de eso, de nosotros los médicos, que la ley dice bien claro que todos los años y FIJUS se queda callado. Sobre el tema habló el presidente de la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, Joel Rodríguez, quien señaló que no es el momento para paralizar los servicios de salud. Un llamado a huelga automáticamente, eso va a perjudicar a los afiliados del sistema. Y en medio de una pandemia, en medio de una crisis, tal y como resolutó el Consejo de la Seguridad Social en el mes de febrero, acerca de esa solicitud de aumento de honorarios que en este momento no es pertinente. Durante el paro, los afiliados de la ARS MAFRE solo podrán recibir asistencia en casos de emergencia. El presidente del gremio médico, Waldo Ariel Suero, advirtió que el paro podría extenderse más allá de una semana como se había establecido e incluir a otras ARS si en los próximos días no hay una respuesta efectiva a sus reclamos. Gracias. 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 Gracias.